Una forma de medir el resultado de un evento es con aplausos y darnos cuenta de que realmente tuvimos un buen resultado e hicimos las cosas bien. Yo no sabía que esto me iba a gustar tanto y que se iba a convertir en mi carrera profesional y que se iba a convertir en algo que iba a ser mi vida. Me toca hacer la inauguración del Parque Fundidora y luego viene el proyecto este del Grand Prix. Sensacional, son unos eventazos internacionales que ponían a Monterrey en un puesto muy alto. Eso me ha encantado. Y en el 70 aniversario nos tocó la oportunidad de trabajar con una nueva herramienta que nosotros estuvimos explorando, que es el proyecto del videomapping. Hicimos por primera vez en el mural del tecnológico del mural de rectoría el videomapping en este espacio en donde explica particularmente cuál es el significado del mural del tecnológico de Monterrey. Una maravilla la verdad. Tuve a bien invitar a varios maestros y la verdad es que fue súper atractivo encontrar la cantidad de talento tan impresionante que tenemos en México. Y participamos en este espectáculo con 180 actores en escena, con un gran escenario. También estuvimos con un proyecto para un videomapping permanente. Primero temporal y luego se convirtió en un proyecto permanente en la Catedral de Linares y en la iglesia de Santiago Apóstol en Santiago, Nuevo León. Nos tocó competir y concursar contra distintas empresas a nivel nacional e internacional. Y ganamos el concurso, la licitación. Y la verdad es que era un gran reto porque teníamos que hacer un espectáculo de inauguración con toda la mano, pero después de nuestro espectáculo venía un partido de fútbol. En los rayados contra el Benfica. Entonces era todo un reto porque tenía que quedar la cancha limpiecita e impecable para que se pudiera llevar a cabo el juego en ese momento. Tuvimos esta participación de 320 ejecutantes o participantes de diferentes índoles, bailarines, actores, cantantes. Tuvimos una participación importante con la Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey, un gran coro, tenores, actores en escena, gente que se desplazaba y entraba en tarimados y sacaba escenarios y montaban estos grandes lienzos que luego se convirtieron en una gran pantalla para lograr estos 105 por 68 metros cuadrados que tuvimos ahí en el espacio para poder proyectar esta gran proyección que se hizo dentro de la cancha. Invitación a exjugadores que habían sido parte importante y esencial, parte de la vida de rayados, hicimos una ola digital. La primera ola en un estadio en el mundo fue en Monterrey y la primera ola digital en un estadio en el mundo fue también en Monterrey. Y esta ocasión nos tocó a nosotros esa gloria y esa dicha. El reto es que no puedes repetir, tienes cada vez que innovar y hacer algo completamente distinto. Nuestros eventos tienen que tener dos características principales, que sea espectacular y que sea memorable. Que la gente pueda recordarlo por los años y los años y que digan un evento que no puedo olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!